Paracus No tienen nada que hacer, ¿no? Ok, siempre seremos prófugos Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Te cito distanciar Estar así despierto Es un delirio de condenado Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca me miran Pero ese ruido blancor Es una alarma en mis oídos No seas natural No busques más defectos No seas natural No, 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 no Yo siempre sigo estos Profudos Los dos No, 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 no No tuvimos dónde ir Somos como un área desgastada Ya me dirás sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No seas tan cruel! No busques más pretextos No sigas tan cruel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vivinos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!